Padre nuestro que estás en los cielos, que todo lo sabes, que todo lo ves ¿Por qué me abandonas en esta agonía? ¿Por qué no te acuerdas de hacerla volver? Se me fue una mañana temprano, me dijo hasta luego y un beso me dio Maldito la noche, pasaron los días, los meses pasaron y nunca volvió Padre nuestro, qué amargura sentí ayer Cuando tuve la noticia, cuando tuve la noticia que tenía otro querer Padre nuestro, si un pecado es el amor ¿Para qué me has encendido? ¿Para qué me has encendido? Desde luego el corazón Padre nuestro que estás en los cielos, no hagas que sufra tan fuerte dolor Si ya no he de verla, si no he de besarla, prefiero morirme, morirme de amor Padre nuestro, qué amargura sentí ayer Cuando tuve la noticia, cuando tuve la noticia que tenía otro querer Padre nuestro, si un pecado es el amor ¿Para qué me has encendido? ¿Para qué me has encendido? De este mudo el corazón ¿Para qué me has encendido? ¿Para qué me has encendido? ¿Para qué me has encendido? ¿Para qué me has encendido?